Yo creo que los hijos son bien conscientes de lo que hacen los padres, de todo el esfuerzo que se hace en familia para poder salir adelante, ¿no? Ahora, en este caso, pues vamos a conocer a Federico, que es tu papá, tu papá y tu marido. Pero ¿de qué tragedia hablábamos o de qué asunto hablábamos antes de que tú entraras? Yo quiero que mis hijas sepan algo, pero... ¿Quieres que esté aquí Federico? Sí. ¿Vamos a hacerlo pasar? Adelante, producción. Federico. Mi esposa y yo siempre nos hemos desvivido por nuestras hijas y especialmente por Frida, que es la menor. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para consentirla y que nunca le falte nada. Me sorprende por qué ahora está indecisa, o sea, por qué le hemos dado todo para que estudie y para que tenga un futuro mejor. Don Federico, bienvenido, primera vez en toda mi carrera que quien hace la pregunta se da la respuesta. Sí, porque dijo usted, me pregunto por qué si le hemos dado todo, ahí está la respuesta, porque le han dado todo es porque ella se está comportando de esa forma, o sea, porque se lo han facilitado todo. A los hijos creo no le debemos facilitar las cosas, no todas las cosas, y puedo estar equivocada, soy mamá, al final del día nadie enseña a nadie a ser padres, pero yo recuerdo en mi caso personal que me ha costado mucho ganarme la vida, lo disfruto más y lo valoro muchísimo. O sea, cada logro, cada escaloncito que yo voy subiendo, de verdad que es con mucho esfuerzo y es una gran satisfacción la que siento cuando logro algo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está, puede estar la respuesta, ¿no? Decirlo todo. Que a los hijos les tenemos que regalar un poquito de hambre y un poquito de frío para que crezcan y maduren. Y creo que es lo que le ha faltado en este caso a Frida, y además de haber hecho esta diferencia tan grande entre ambas, creo que no ha sido bueno ni para una ni para la otra. Mientras una siente que tiene que ganárselo de alguna forma, ella siente que no tiene que hacer nada y que todo se lo merece. Pero aparte, o sea, la actitud de Anaí me llama mucho la atención, Anaí, porque eres dos años mayor que Frida y parecieras como si tuvieras la conciencia de una mamá, como la responsabilidad de una mamá y tan solo le llevas dos años. Mario, pregunto, ¿es ilegal hacer diferencias entre los hijos? No, para nada. Cualquiera, digamos, dentro de las familias, pues sí se entiende que va a haber diferencias. Incluso hay una previsión legal para cuando hay preferencia para uno de los hijos, puesto que sí puede haber una afectación psicológica hacia los otros. Y hay institutos encargados de tratar de enseñar a los papás a ser papás. Ahora, ¿por qué, don Federico? ¿Por qué la sobreprotección hacía Frida? Ya nos platicaron el evento de cuando tenía siete años, que casi se les pierde, quién sabe qué. Pero bueno, pudo haber sido Anaí, pero ya pasaron 11 años. O sea, y la niña no se perdió, la niña está ahí, ¿no? Sí, ahora sí que sé lo mismo que yo le he dicho a su mamá, ¿no? Que la verdad no tiene por qué sobreprotegerla tanto, ¿no? Pero usted también lo hace. Bueno, sí lo hago, pero porque en realidad, pues ahora sí que... Él es el que le compra todo. Ahora sí que es la pequeña, ¿no? Es la chiquita. Pues ni tan chiquita y ni tan pequeña, nada más le lleva dos años. Sí. ¿Anaí? Sí, lo que pasa que la verdad sí ha sido mi consentida, ¿no? La verdad. Y he tratado de darle todo lo poquito, lo mucho que he podido. Yo soy mecánico y ahorita hasta he hecho algunos ahorros y todo. Lo sé. Para poderle dar, pues ahora sí que su universidad, lo que ella quiere estudiar. ¿Y ya sabe que no quiere estudiar la universidad? Pero sí, ahorita realmente me siento triste por esa situación porque ahorita la niña, al parecer, pues ya no quiere estudiar. O sea, que se quiere ir con el novio, que no sé qué. Pero a Anaí sí se quiere estudiar. O sea, a Anaí sí. A Anaí sí. ¿Y por qué no le da la oportunidad a Anaí? Entonces, es lo que también a últimas, yo creo que vamos a ir pensando. No, pues vamos a ir pensando, ya piénselo, desde ahorita no vaya a ir, ¿no? O sea, piénselo desde ahorita. Yo creo que una buena idea sería, pues Frida ya es mayor de edad y puede hacer legalmente lo que quiera con su vida mientras no esté viviendo con ustedes. O sea, si se quiere ir con el novio y demás, ¿quién se lo va a poder impedir? Nadie. Pero cuando se dé el frentazo, si se lo da y no te lo deseo, pero la vida está muy difícil allá afuera y cuando se encuentre y se tope con la realidad, que todos vivimos, ¿no? Y quiera regresar, entonces yo creo que ustedes como padres y como familia, incluyéndote a Anaí, si tienen que ser muy claros y poner bases muy firmes y sólidas y decir, ok, o sea, esta siempre va a ser tu casa y aquí te vamos a recibir, pero yo comentaba que tú también, Anaí, de alguna forma, y no porque hayan hecho mal, o sea, porque obviamente lo han hecho para, la sobreprotección habla de exceso de cariño, amor o atenciones o lo que sea con alguien, ¿cierto? Pero tanto, tanto, tanto puede ahogar. ¿Cuál es ese secreto? ¿Qué es eso tan importante que quieres decir y que estábamos esperando que Federico pasara para...? Yo quiero que mis hijas se enteren y que yo voy a hablar con ustedes, hijas, de que yo he tratado de decírselos, pero yo no me he aguantado muchas cosas por ustedes y la verdad yo quiero que sepan que su papá me engañó y yo lo descubrí porque él me dijo que seguiéramos adelante juntos, él me dijo, me cayó, me dijo que no dijera nada y yo me he aguantado mucho tiempo esto, Rocío, porque la verdad no es justo que ahora mi hija... O sea, ¿usted tiene otra pareja? No, mire, lo que pasa es que hubo una situación... Tiene un amante. Que ahí entró a trabajar, metí a trabajar a una señorita. ¿Pero es su amante? Pues no, no es mi amante. Sí, porque yo te encontré con ella. Lo que pasa es que... Yo los encontré besándose. Tantito, Frida, ¿cómo los encontró? Es que un día, es que él llegaba, él iba a la casa muy tarde. Entonces un día yo dije, ¿por qué llega muy tarde? Entonces yo dije, pues tengo que ir a ver. Yo no dije nada a nadie, yo solita agarré mis cosas, fui a su trabajo y ahí lo encontré al señor. ¿Pero haciendo qué? Besándose con la mujer, con lamentada Londra. Bueno, lo que pasa es que como le vuelvo a repetir, mire, la verdad ya entré... Ya entré, la verdad sí. Yo no quiero que entiendan hija. Pero la verdad, ¿sabes qué? Ella tiene más de dos años que no me da atención. O sea, ya no tenemos relaciones. Ya no tiene ni siquiera un detalle conmigo. O sea, todo ese tipo de cosas, la verdad, a mí también... A ver, por favor. Escucha. ¿Es verdad lo que está diciendo? O sea, tú ya... Ya hace dos años ustedes prácticamente están separados en una misma casa. Que no tienen intimidad, que ya no hay absolutamente nada entre ustedes. Sí, 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 se duerme en el sillón. Yo de... Pero a ver, ¿eso fue a raíz de que lo encontraste con la señorita? Sí, ya que lo encontré, yo me separé de él definitivamente en nuestra intimidad. Porque yo le dije, yo no quiero saber nada de ti. Y dijo él, piénsalo bien, mira, vamos a estar juntos en la casa. Pero ¿qué fue primero? O sea, ¿qué fue primero? ¿Eso de que no le hacías caso, lo ignorabas? Eso fue primero, claro. Y que ya no tenían intimidad y tú lo mandabas a dormir al sofá. No, eso fue después. Sí, porque yo ya llegaba tarde y decía, no, ya duérmete ahí en el sofá. Y se iba a tomar con los amigos y se... Ah, lo castigabas. No se ignoraban. Lo castigabas. No se ignoraban nosotras. Y de ahí, ¿y ese fue el pretexto para que se fuera con la amante? Ese fue el pretexto para que se fuera con la amante. ¿Y por qué no lo hablaron? ¿Por qué no se acercó a la esposa y lo hablaron? Como gente civilizada y decente. Sí le dije varias veces que... Pero a mí, Rocío, lo único que me interesa son mis hijas. Yo sí le dije varias veces que ya no estaba... Y yo lo que quiero es que ellas sigan adelante, que mi hija siga estudiando. O sea, ustedes están en común, acuerdos, separados, viviendo bajo un mismo techo. Así es. Y yo me he aguantado muchas cosas por las niñas. Rocío, pero todo el tiempo se la pasan peleando. O sea, estoy en mis clases en línea con la computadora y mis profesores, cuando estoy participando o exponiendo, me dicen que cierre mi micrófono porque se escuchan sus gritos. Mi mamá ya no es atenta, mi papá se la pasa gritándole. ¿Qué te metes tú? Es problema de ellos. No tienes por qué meterte. Ay, tú nunca te metes. Es que no tienes por qué meterte. Ay, tú no tienes por qué meterte. Ay, tú me has ganado todo. Me estoy metiendo porque me afecta, me afecta en la escuela. Anaí, sí, a ver, por favor, cuando se vive dentro de una casa, tiene que haber respeto. No solamente de los padres hacia los hijos, también de los padres, de los hijos hacia los padres, sino también de los padres hacia los hijos. Es decir, especialmente en estas épocas de pandemia, que, por Dios, las clases en línea, Mario, el Zoom y demás, que es desagradable sí que esté escuchando la clase o el profesor o lo que sea, que se estén enterando de lo que está sucediendo en tu casa. O sea, es derecho a la privacidad de alguna forma, ¿cierto? Sí, y a la intimidad. Claro. Aquí les convendría mucho entrar a una cosa que se llama régimen de propiedad en convivencia. Entonces, esto es cuando personas mayores se unen para estar bajo un mismo techo, hermanos, personas ya mayores. Pero aquí, si ya no hay intimidad, si ya no hay una relación de pareja, bueno, que decidan cómo van a portar ambos a la casa, viven bajo el mismo techo y ya no puede haber estas discusiones. Y así evitamos la violencia familiar y están juntos por una situación económica. Claro. Ahora, bajo qué términos quedaron ustedes. Claro, tienen que llegar a un acuerdo. A un acuerdo. Esto, ¿hasta cuándo va a llegar? ¿Cuándo se va a terminar? ¿O así van a seguir el resto de su vida? Porque ya lo abrieron con las hijas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Me lo dicen después de la pausa comercial? Por favor. Y vamos a conocer a Gael, que Gael es el novio de Frida, que pues ya está esperando, que dice que se la quiere llevar a recorrer el mundo.